Viene con mucho cariño para Cándida, Sandro Canó, Santo Canó, de parte de Feli en New Jersey. Cuida a tu padre y tu madre para que mañana no esté gritando y mordiéndote los labios cuando mueran porque no le diste ni una Marta a India. A todo el que dice que el dinero es toda la felicidad, a todo el que dice que el dinero todos los puede comprar. Le juro que es mentira, le juro que es mentira, hay cosas en la vida que el dinero no lo puede comprar. Dime quién ha visto un signo de peso que le ponga precio a la vida y al tiempo. Dime a quién le vende para regalarle una nueva vida a mi madre y a mi padre. La pobre de mi madre se murió pensando en un nuevo mañana en ver su sueño realizado. Una casita blanca rodeada de piso para mirar crecer ahí a los hijos de sus hijos. Un ranchito en el campo con chivo, gallina y canado. Un ranchito en el campo con chivo, gallina y canado. El cantante soy yo, güey, eres tú. ¡Bandino! ¡Cape! ¡Jaylo! ¡Cándida! ¡Santo! ¡Feliz! A todo el que dice que el dinero es toda la felicidad. A todo el que dice que el dinero todo los puede comprar. Le juro que es mentira, le juro que es mentira. Hay cosas en la vida que el dinero no. Dime quién ha visto un signo de peso que le ponga precio a la vida y al tiempo. Y a quién le venden para regalar una nueva vida a mi madre y a mi padre. La pobre de mi madre se miró pensando en un nuevo bañal en su sueño realizado. Una casita blanca rodeada de piso para mirar crecer a ella los hijos de sus hijos. Un ranchito en el campo, colchivo, ganchita y ganado. Y nunca tantos años me añoró a mis padres. Dinero maldito, ahora que te tengo, de todo me sirve, si ya no tengo a mis viejos. Y a mi padre y a mi madre se fueron tomados de las manos por el camino al cielo. Ahora que tengo todo lo que también quisieron, que ironía de la vida. Yo no lo tengo a ella. Mamá. Esta es Lina. Antonio González. Ahí está tu prenda. Tu alma y fa. Bebe, acuérselo, bebe. A que no juegue con el que sabe de esto. La barra de la J-Lo. Comiendo con el antestruta. Bullita, bullita. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. La J-Lo sube. Fíjale que suba la J-Lo hasta arriba. Fíjale que suba la J-Lo hasta arriba. Que hicieron, que ironía de la vida Yo no lo tengo Ay, ay, ay Como que dice la baila, baby Si te vienen a contarle cositas malas de mi Si te vienen a contarle cositas malas de mi Mándalo todo a volar y dile que yo no fui Mándalo todo a volar y dile que yo no fui Dile que yo no fui Dile que yo no fui Dile que yo no fui, yo no fui, yo no fui, yo no fui, yo no fui Me gusta la barra de la J-Lo Porque ahí suenan dos Ay, ay, ay Ay, Juan Huelicas Dile que yo no fui, yo no fui, yo no fui, yo no fui Gracias.